Bueno, Pablo, Otaro, ya faltan pocas horas para un comicio que promete ser histórico, ¿no? Por los actores que están involucrados en la elección. ¿Cómo vivís? ¿Qué te deja esta experiencia como candidato a Secretario General de Data Capital? Bueno, primero con mucha alegría, ¿no? Este gremio que tiene más de 290.000 afiliados en todo el país, que tiene representación en todo el territorio nacional, va a elegir por voto directo a la conducción nacional, a las 24 conducciones de las provincias y a las conducciones de más de 180 seccionales. Nosotros celebramos que se pueda elegir por voto directo a cada uno de los representantes. Va a haber más de 7.700 cargos lectivos. Y bueno, creemos que es una forma de concebir el sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo que apuesta al protagonismo de los compañeros y de las compañeras. No solamente en el proceso eleccionario que vamos a vivir el 7 de agosto, sino también en su vida cotidiana. En nuestro gremio, el que decide en cada sector de trabajo es la asamblea. En nuestro gremio, los que deciden en cada una de las eleccionales son los plenarios delegados y delegadas. Y los que toman las definiciones en nuestro gremio son los congresos delegados. Apostamos ese modelo sindical, apostamos al protagonismo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que se va a refrendar el día 7 y que aspiramos a seguir desarrollándolo porque en estos tiempos duros que nos tocan vivir a los trabajadores y trabajadoras del Estado necesitamos que los compañeros y las compañeras se involucren cada vez más para poder organizarnos mejor, para poder solucionar los problemas que tenemos. Tenemos, particularmente en la capital federal, hemos construido un frente de unidad Germán Abdala, va con la lista Celeste y Blanca, y tenemos enormes expectativas. Es un frente que expresa una diversidad muy grande, que expresa la construcción de sectores muy representativos, hay más de 50 sectores que acompañan nuestra lista. Es un frente que tiene paridad entre compañeros y entre compañeras. Así que tenemos muchísimas expectativas de que los afiliados y las afiliadas participen de la elección y que puedan apoyar este frente que ha estado encabezando las luchas más importantes de la capital federal. Ha estado bancando a los compañeros del INTI frente a la política de despidos que el gobierno de Macri llevó adelante en ese organismo, que lo ha militarizado, que lo ha desmantelado y que ahí vemos los resultados, hoy vemos una industria que está totalmente parada, el 50% de la industria tiene capacidad ociosa porque el INTI fue desmantelado, fue parte de las políticas que este gobierno buscó. ¿Cuánto falta para que se pueda producir el famoso dicho de el que gana conduce y el que pierda de compañía? Se ha escuchado mucho, tanto a Cachorro Rodoy como vos en alguna oportunidad, decir de esto, de construir, de ir para adelante. ¿Cuánto falta para que suceda esto en el sindicalismo nacional? Mirá, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotras tenemos que hacer tiene que trascender una elección. Nosotros queremos dejar un mensaje fundamentalmente. ¿Cuál es nuestro mensaje? En estos momentos donde los que gobiernan, que están enquistados en el Estado, que fueron los CEOs de más de 150 empresas del país que hoy están dirigiendo el Estado, tuvieron una política y siguen teniendo una política muy agresiva hacia los laborantes del Estado. Han querido despedir a miles de compañeros en todo el país, han ajustado nuestro salario. En el año 2018 hemos perdido los trabajadores y trabajadores del Estado 25 puntos de salario. Este año han firmado una pauta del 18% cuando en los primeros 6 meses la inflación está en 22,7. Han desmantelado programas que son claves. Frente a esto, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Que tiene que trascender una elección la necesidad de poder construir unidad. La unidad no con los que pensamos igual, sino la unidad en la diversidad que existe entre los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, nosotros creemos que en estas elecciones y en estas campañas que hay, tenemos que aprovechar para dejar este mensaje. No hay enemigos dentro de las filas de los trabajadores y las trabajadoras. El único enemigo que tenemos es el enemigo de clase, que hoy está representado de Mauricio Macri, y tenemos que tratar de construir los mayores niveles de unidad en el marco de la diversidad existente. Por eso te decía que en el Frente Unidad Germanatada hay compañeros que tienen distintos pensamientos políticos, distintas ideas políticas. Nosotros creemos que las pertenencias políticas no pueden ser una excusa para fracturarnos. Tiene que ser la posibilidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de encontrar toda la riqueza y toda la fortaleza para poder enfrentar a Mauricio. Ese es el mensaje que queremos dejar en las elecciones y esperemos que trascienda a una contienda electoral. El día 8 de agosto vamos a tener que seguir buscando los caminos y los puentes para poder encontrar esa unidad. En las últimas horas, o sea, el fin de semana pasado, se conoció que el presidente de la nación aumentó en casi 50% su patrimonio, el declarado. ¿Cómo te caen estas noticias en medio de una contienda como la que se está viviendo el país? Mirá, no me sorprende. El gobierno de Macri ha tenido una política para favorecer fundamentalmente al sector agroexportador, al sector minero, a las empresas transnacionales y al sector financiero. Que se enriquezca el presidente, la verdad que no nos sorprende. Lo que nos preocupa es cómo nos empobrecemos todos los trabajadores y los trabajadores. Este gobierno no deja un indicador donde uno pueda tener algún nivel de expectativa. Ha dejado un país endeudado, ha dejado un país quebrado. Han cerrado más de 15.000 pymes a razón de 43 por día. El promedio salarial en este país está en 19.000 pesos. Quiere decir que la mayoría de los laburantes estamos por debajo de la unidad de la pobreza. Una familia para poder llegar a fin de mes, para no caer en unidad de pobreza, necesita 33.000 pesos. Ha dejado una tasa de desocupación que ya superó los dos dígitos. Ha aumentado la subocupación también. Por lo tanto, nosotros tenemos gran expectativa que toda la resistencia que hemos podido construir los trabajadores y las trabajadoras durante estos cuatro años. Hemos sabido ganar las calles, llenar las plazas, alzar nuestros reclamos. Hemos frenado la reforma laboral en diciembre del año 2017. Creemos que todas esas marchas han ayudado a multiplicar la conciencia. Y tenemos muchísima expectativa que en octubre realmente nuestro pueblo clausure esta experiencia neoliberal. Que pueda mandar al basurio de la historia a este gobierno de forma definitiva y se pueda alumbrar una nueva perspectiva para los laburantes. ¿Qué necesita el estatal hoy? Que nos respeten, que nos escuchen. Primero, necesitamos recomponer nuestro salario. Como bien te dije, hemos perdido durante estos cuatro años casi un 40% del salario real. Necesitamos poder discutir también mejores condiciones de laburo. Hay mucha precariedad en el día a día del trabajo. Necesitamos pasar a la planta permanente a todos los compañeros y compañeras que están en situaciones contractuales y regulares. Y que estén bajo la ley de empleo público. Y por supuesto necesitamos ser parte de la reconstrucción del Estado. Para eso vamos a tener que fortalecer la organización de los laburantes. Queremos discutir con quienes gobiernan. Cuáles son los programas que nosotros creemos que hay que restituir. Cuáles son los nuevos programas que hay que poner en funcionamiento. Porque entendemos que nuestra tarea fundamentalmente está destinada para garantizar el derecho del conjunto de la población. Y para garantizar también el desarrollo de la sociedad. Gracias Pablo. No, gracias a ustedes.